Géminis, tienes una conversación con una persona y después de eso, tú no serás igual. Yo no sé qué viene a decirte esa persona, pero todo cambiará después de esa conversación. Y sí, se trata de esa persona que tú no quieres encontrarte, porque siento que de una u otra forma le huyes a algo, Géminis, pero la vida y el destino te pone a enfrentarlo. Octubre, recuerda que es el mes kármico, el mes donde impactas con lo que dices que no quieres, el mes kármico, el mes que con el eclipse lo que hace es sacar todo a la luz. ¡Ojo! Porque el que no le gusta el caldo le dan dos tazas, dice un dicho muy popular en Colombia. Si te gusta este video, dale like, escríbeme en los comentarios para que todo lo que yo diga aquí se cumpla y recuerda que todo es energía, así que bueno, si estás aquí es por algo. Signos con los que vas a interactuar con gente de Tauro, con gente de Leo, con gente de Tauro otra vez, gente de Cáncer y finalmente gente del signo de Libra. Iniciales que estén en el nombre de las personas con las que vas a tratar, vas a verte, vas a hablar, probablemente te cruces o quizás tengas algún contacto esta semana, ahí ya te las nombro. La letra B, la letra D, la letra U, la letra Z y la letra C. Ahí están tus iniciales. Géminis de mi alma y de mi corazón, que dice los astros que te depara el destino, lo sabremos en este preciso momento. Bueno, lo primero que observa es que viene algo muy bonito esta semana, ¿sabes? Viene un dinero o una muy buena noticia. O sea, lo que yo te quiero decir es que estarás muy feliz, muy contento. Te veo con mucho entusiasmo, te veo muy activo, te veo haciendo cosas que antes no hacías, te veo siendo una persona proactiva. Y te felicito, Géminis, porque empiezas otra vez con ese movimiento y tú eres una persona que no se da por vencida jamás y cuando algo se le mete en la cabeza lo hace hasta el final. Y me encanta, me encanta esta vibra y esta energía que veo. Te veo muy trabajador y trabajadora esta semana y tendrás muy buenos resultados de eso. Habrá mucha abundancia en tu casa, en tu hogar, en tu entorno, en tu energía. Eres una persona abundante, una persona que irradia mucha energía, ¿listo? Yo te veo así alumbrando, en medio de la oscuridad alumbras. Y cuando hablo de oscuridad, hablo del entorno en el que te estás moviendo, porque siento que de una u otra manera, ese entorno no es que sea el mejor para ti, pero ahí resaltas como una estrella en el universo alumbrando. Me gusta lo que veo. Reina de cálices, ¿hay una confesión en esta semana? Es una confesión esta semana, una confesión, una declaración, algo que no se había dicho, se dice, alguien viene y te lo dice esta semana. Y Géminis, tú que eres muy rígido en tus decisiones, que tienen que ver con las cuestiones laborales, y que tiene que ver con las cuestiones sentimentales, es como si dieras el brazo a torcer. Es una semana con la carta del ermitaño, que se pasará muy lenta, pero esto a su vez es positivo, porque alcanzarás a hacer muchas cosas, que pensaste que no alcanzarías. La rueda de la fortuna, empieza tu vida a moverse a un ritmo fuerte, y dice que esto es positivo, porque a fin de mes es como que yo tengo que comprar algo, que te llega algo, que disfrutas de algo, que te costó mucho trabajo conseguir. En el área emocional, la carta del 6 de bastos. Pues mira, todas esas personas que ves allí, observando a ese caballero pasar, son admiradores o admiradoras tuyas, que aunque ahorita de pronto no las identificas, han estado allí. Son personas que te van a ver, te van a desear, van a jugársela por ti. El pajarito eres tú, Géminis representado en un pájaro, en una paloma, y con muchas flores cayéndole alrededor, habla de mucha belleza física, espiritual, y sobre todo magnética. Es como si esta semana estuvieras atrayendo cual un imán alrededor tuyo. Como tendrás múltiples admiradores, hay unos que serán intensos, y hay otros que serán, yo podría decir, un poco más tranquilos. En específico, una persona que será súper intensa contigo esta semana, y te va a perseguir hasta que le aceptes algo. Caballero de bastos, quiero que veas esto. Mira, Géminis, yo seré muy sincera, la gran mayoría de ustedes este fin de año lo pasan acompañados, porque siento que en esta temporada del mes de octubre, usted puede encontrar al gran amor de su vida, porque vienen en el mismo sentido, vienen a encontrarse en el mismo camino, en la misma dirección. Los que no hablan ni salen con nadie en este momento, seis de espadas, buscar su paz y su tranquilidad por encima de todo. Los enamorados habla de alguien que te gusta y que probablemente, o que probablemente te empiece a gustar esta semana, pero ojo, porque esta es una persona un poco tímida, o un poco centrada en sus objetivos, entonces será un poco difícil llamar su atención. Si me preguntas por alguien específicamente, esta es una persona que definitivamente le interesas mucho, quiere muchas cosas contigo, pero siento que desconfía de ti, esta persona desconfía de ti, ¿sabes? Y desconfías porque siente que tú tienes mucha gente a tu alrededor, siente que de pronto tienes admiradores, siente que no eres fiel, siente que si se mete contigo, le puedes romper el corazón. Esta persona desconfía de ti, porque cree que probablemente tú tengas más amores, tengas más personas, o probablemente le puedas destruir. Por eso es que las cosas con esta persona estarán allí como temblando un poco esta semana, por simple miedo a ser herido. Ojo, la recomendación del tarot, dile, dile las cosas a esta persona, si te interesa, díselas, dale la confianza de saber que contigo estará bien. Parejas, la carta del 10 de bastos, solo una persona, y cuando se habla de parejas, que son dos, y solo hay una persona en el camino, ¿qué quiere decir esto? Una persona solamente real que la está dando todo aquí. Y cuando una cosa se desequilibra, probablemente cae. Así que advierto y anuncio posibles rupturas para las parejas de Géminis, sobre todo si no se trabaja y se repara las cosas, vuelve y sale la paloma, es probable que algo se desbarate. Ojo, porque viene gente de otra situación a husmear, y le da a este personaje lo que no encuentra al lado de su ser amado, y se lo lleva. Exparejas, Dios mío, una expareja te va a escribir, lo está pensando en hacer, y lo hará. Una pareja, una expareja te va a escribir. Parece ser de hace mucho tiempo atrás, porque siento que quizás no te impacta tanto su mensaje, pero sí te busca. Es una semana donde una persona de tu pasado te busca. Puede ser alguien mayor que tú, alguien con quien tienes hijos, o una relación para siempre, en este caso de negocios, de familia, de hijos, de mascotas, o probablemente una persona mayor que usted. Pero ahí está, una expareja aparece, luego de un periodo de estar pensándolo, tendrá que hablar contigo, y lo que hablarán definitivamente puede cambiar mucho tu manera de pensar, y tus acciones a futuro. ¿Listo? Mensaje final para esta semana, la fuerza, pase lo que pase, no te detengas. La fuerza es tuyo interior, diciendo dale, 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 te necesito, dale, dale. Así que al final de esta semana, y de esta lectura, lo que yo quiero que tú recuerdes, y por favor, si quieres, tómale captura a esta foto, si es, sigue hacia adelante, no importa lo que pase, dale, dale hasta el final, dale, que valdrá la pena, 100%. Te quiero mucho, nos vemos el próximo domingo, con más predicciones semanales, y así me lo permiten mis angelitos aquí presentes. Te veo luego, chao, chao.